Y escucha, publicidades en Rocky El tiempo está aparte, me siento medio raro Soy como un condenado, solo por tu querer Me siento que una sombra, me sigue y me persigue Me siento encadenado, yo ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tus tiras Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tus tiras Eri González Y para Lucy Hernández El tiempo está aparte, me siento medio raro Soy como un condenado, solo por tu querer Me siento que una sombra, me sigue y me persigue Me siento encadenado, yo ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tus tiras Me siento encadenado a tu tiras Y esto es tuyo Y esto es tuyo Sonido, Mr. Samba Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tus tiras Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus hijos, me siento encadenado a tus agencies Gracias por ver el video.